¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga 1, 2, 3 Review. Te explico rapidísimamente lo que es esta serie para los que seáis nuevos. Básicamente se trata de analizar los resultados de la última jornada, la clasificación, cómo va, y los próximos encuentros de la División de Plata Española. Pero antes de meternos en materia, tengo que pedirte que si eres nuevo loco, te suscribas, ¿vale? Y actives la campanita. Muy importante porque si no YouTube no te va a avisar de nada de lo que hagamos aquí y la verdad estamos dando bastante cera en cuanto a vídeos y directos. Sería una auténtica lástima que te perdieras alguno. También si apoyas con un pulgar arriba, demuestras que te gusta el fútbol de la segunda división española. Sé que sois muchos, así que quiero que los reventéis a likes. Seguro que podéis pasar de mil likes, es que estoy convencidísimo. Y vuelvo a recordaros un pequeño tema, un pequeño matiz que os comenté la semana pasada. Quiero que vosotros seáis protagonistas también de esta serie. Y lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Enviadme vuestros vídeos, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a ver a vuestro equipo, por ejemplo, el próximo fin de que vas a ver al partido del Mallorca, que vas a ver el partido del Málaga, que vas a ver el partido del Zaragoza. Me envías un vídeo de 10, 12, 15 segundos desde el campo, clíngolo, mano arriba. Elopi crack, aquí estoy en el estadio. Un saludo a todos, un abrazo, lo que queráis, ¿de acuerdo? Solo uno de vosotros me lo envió esta semana. Lo veréis hoy, lo veréis en este vídeo. Lo veréis justamente cuando hablemos del partido del Reus. Así que lo podéis tomar como ejemplo y podéis hacer cositas similares, ¿de acuerdo? Es vuestra oportunidad. Podéis salir aquí en la próxima semana. O sea que, venga, no os cuesta nada, ¿eh? Y yo, bueno, me lo enviáis al correo que os dejo abajo y le damos caña. Dicho esto, vamos a empezar por los partidos que se jugaron, lo dicho, la semana pasada. Los que ya terminaron ayer, bueno, vosotros esto lo estáis viendo de miércoles. Los que terminaron ayer con el encuentro del Rayo Majadonda. Y empezamos por el encuentro o encuentros del viernes. Algo muy sencillo, las palmas Nastic. O sea, 4-0 con un Rubén Castro que sigue, bueno, metiendo goles sin parar. El chaval no envejece, tiene el olfato de gol. Bueno, buenos goles además, sobre todo uno de cabeza que fue un auténtico mirlazo. O sea que las palmas, con ese Rubén Castro y los otros golinos, básicamente se pone con 8 puntos terceros. El Nastic sigue último, o sea, el Nastic está un poquitín, en estos cuatro primeros partidos solo sacó un punto. Tiene que ponerse las pilas. Seguimos también por el partido entre Mallorca y Cádiz, que se decidió por ese 1-0 escueto marcador. Que coloca al Mallorca segundo ahora mismo con 9 puntos de 12 posibles. Y el Cádiz, bueno, pues con esa derrota se queda un poquitín ahí en mitad de tabla. Puesto número 11 con 5 puntos. Un partido que realmente no vi. Pero bueno, marcador ahí, arrancando 3 puntinos por la mínima en casa del Mallorca. Ya en el sábado nos metemos en el Osasuna-Almería. 3-1, un partido en el que Osasuna pues marcó las diferencias como lo cala. Precisamente hablábamos la semana pasada que Osasuna tenía que acabar de arrancar. Que tenía que pegar ese primer empujón. Y lo ha hecho pues con esta victoria. 4 puntos, la verdad que no fue el mejor inicio leiguero de los Osasuna. Pero bueno, ahí están ya poco a poco sumando. Y bueno, pues el Almería que precisamente justo cuando estoy grabando esto acaba de eliminar al Málaga en Copa del Rey. Lo digo como dato, vale, como dato simbólico. El Almería, bueno, está ahora mismo tercero por la cola. Con un punto también queda mucho, evidentemente, pero que vaya arrancando la cosa. Seguimos por el Real Oviedo-Zaragoza 0-4. Bueno, lo que hablábamos la semana pasada, jugaban en casa después de dos jornadas, tenían que llenar el estadio. Y me da a mí que, por lo que vi en fotos o por lo que me pasaron algunos por el Twitter, cuando acabó el partido no quedaba allí casi ni el que, vamos, ni el que tiene que cuidar el césped. ¿Sabes lo que te digo? O sea que, nada, destroza brutal en casa de los pitufos. Y el Zaragoza, pues con ese 0-4, se mete cuarto arriba con 8 puntos. O sea, ojito al Zaragoza. Málaga-Tenerife, partido en el que gana el Málaga. 1-0. Sí, la gente me está diciendo, es que el Málaga solo gana 1-0, o solo gana 2-1, o no sé qué. Ya, pero es que el Málaga lleva 4 de 4. 12 puntos. El Málaga, imparable. Lo decíamos la semana pasada y lo reafirmamos. Se acaba de caer de Copa del Rey. No sé si será malo, porque a priori no creo que estén los equipos de segunda para disputar la Copa del Rey. Y seguramente Muñiz lo tenga claro y tenga pensado el tema de centrarse en la Liga. Lo cual veo bastante bien. Ya sabéis que la Copa, para los equipos de segunda y para muchos de primera, no va a ninguna parte. Seguimos por el Reus Albacete. Derrota del Reus en casa contra el Albacete. Bueno, el Reus, ahí lo tenéis con 4 puntos. Vale, poco a poco. El Albacete con esa victoria se pone quinto con 8 puntos, incluso por delante del Sporting. Y ahora quiero que veáis aquí este vídeo que nos envía un aficionado del Reus. Soy Agustín, aficionado del Reus. Vamos a ver el Reus Albacete. Esperemos que el Reus gane y de que ya sea más que se te va a que patine. ¿No? 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 Si tu equipo ganase? No pudo ser así. Pero, ojito, muchísimas gracias por ese póster ahí de Pusho Aguaycombe, con el guacho, con la miniatura de la serie que hacemos. O sea, crack de cracks, Agustín. Os pido un like por Agustín. Os pido un like. Ya que no gano el Reus, dejémosle un like aquí entre todos. Y en comentarios hay mucho amor. Y ya sabéis, esto lo podéis hacer vosotros, sea en el estadio que sea, de segunda e incluso si me apuráis de primera, y apareceréis, pues eso, cuando hable de vuestro encuentro, cuando hable de vuestro partido, clon, ahí os meto. Dicho esto, pues continuamos, vamos un poco más adelante. Nos metemos con el Numancia Elche. 1-0, ganó el Numancia por la mínima, que precisamente se enfrenta al Sporting de Gijón esta semana en Liga y esta semana también en Copa. O sea, jugamos dos partidos ellos contra el Numancia. El Numancia, pues con esa victoria, se pone con cinco puntos. Y el Elche, bueno, está ahora mismo el quinto por la cola, ahí al filo de la salvación si acabase ahora mismo en la Liga. Lo mismo, acaba de empezar la cosa, todo lo que queráis, pero bueno, poco a poco. Partido ya ahí, bueno, estábamos ya en el domingo precisamente. Y entramos en Extremadura-Granada con la victoria del Granada 1-3. Un partido que, si no me equivoco, empezó ganando el Granada, empezó el Extremadura y después el Granada clavó otros dos. Bueno, Granada, a priori, debería de estar ahí arriba. Ahora, siguen invictos, ¿vale? Dos empates, dos victorias, ocho puntazos. Bastante bien el Granada. Córdoba-Alcorcón, empate a ceros. De los pocos empates que creo que hubo esta jornada. De hecho, el único empate que hubo esta jornada, precisamente el único empate, el Córdoba-Alcorcón, el Parry amarrando un puntín en casa. Córdoba, que está, pues, ahora mismo cuarto por la cola y el Alcorcón con cinco puntos en mitad de tabla, ¿vale? Hay muchos equipos que, de un partido a otro, ahora todo cambia de subes arriba, te metes en playoff, caes al descenso. O sea, ahora mismo no cuenta nada de esto. Entramos en el partido de mi Sporting, ¿vale? Sporting, Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón, 1-0. Perdimos en Coruña. No merecimos ganar, ni mucho menos. Si queréis ver el blog postpartido, lo petó bastante, ¿vale? El blog postpartido tiene, creo, 12.000 o 13.000 views. Muchos likes, pero también muchos dislikes, ¿vale? Creo que entró muchos del Deport ahí a darle al dislike. Creo que entraron también unos cuantos de aquí, de los vecinos, que como perdieron ellos en casa, pues entraron aquí a disfrutar de la victoria del Deport. Pero bueno, en cualquier caso, lo tenéis ahí por si lo queréis ver. Muy en caliente, Rada, hoy muy, muy en caliente. O sea, que podéis ir a verlo. Y el último partido, el de ayer, el que cerraba la jornada, Rayo Majadahonda contra Lugo. Partido en el Wanda Metropolitano, que consiguió la victoria el Rayo Majadahonda por la mínima. Y bueno, pues con esa victoria se pone con 6 puntos. Y el Lugo, pues con 4, se queda ahí, decimo cuarto ahora mismo, ¿vale? Esos fueron los resultados. Ya sabéis que yo no pude ver los partidos, no pude verlos todos. Evidentemente, si vosotros queréis añadir cualquier cosa, yo que sé, yo soy del Extremadura y nos robó un penalti, no sé qué. O yo soy del Málaga y ganamos 1-0, pero hicimos 15 tiros al poste. Lo que queráis, añadidlo abajo, en comentarios. Vamos con los partidos de este fin de semana. Empezamos el salseo de sábado. Esta jornada se juega sábado, domingo y lunes, ¿vale? Ya sabéis que como hay Copa del Rey, bueno, pues todo lo ponen un poco diferente. Día 15, partidos. Nastic-Osasuna. Partido bastante chingón por el hecho de que el Nastic llega como colista, llega como último, y el Osasuna, pues viene de ganar. Puede el Proc seguir su buena racha fuera de casa, o puede el Nastic ganar en casa y salir de abajo, porque si el Osasuna gana, se clavaría con 7. Y el Nastic, si gana, bueno, pues suma 4, empata a los Osasuna, aprieta la cosa. No sé, no sé qué opináis vosotros. Ya sabéis, si sois del Nastic o de los Osasuna, añadid información. Nada, en el Nastic nos falta el delantero. En el Osasuna llegamos bien, pero nos falta el portero, que para mí que salió el sábado de noche de fiesta. Yo qué sé, lo que vosotros sepáis. Añadid información. Málaga-Córdoba. Partido también de sábado. Bueno, el Málaga va intratable, o sea, el Málaga va muy a fuego y se va a encontrar con un Córdoba que consiguió ahí un par de empates y poco más. O sea, yo creo que aquí, claramente, el Málaga tiene todas las papeletas para ganar y conseguir su 5 de 5. Yo creo que sería lo lógico. Y en el primer partido voy a decir que lo que creo es que los Osasuna también ganará a Nastic. ¿Vale? Creo, eh. Conste, no lo que yo quiero, sino lo que yo creo. Vosotros podéis poner vuestros pronósticos abajo, evidentemente. Tenerife contra Reus. Partido guapo, partido interesante, partido que me gusta. Están ahí el 16º y el 17º con 4 y 3 puntos. El Reus viene de perder, como ya visteis ahí la decepción de nuestro amigo Agustín. Y, bueno, el Tenerife juega en casa con Nanomesa ahí al frente de la delantera. Bueno, a priori creo que tiene más ventaja el Tenerife por jugar como local, pero va a ser un partido que creo será igualado, ¿vale? Creo que será bastante igualado. A ver qué pasa. Alcorcón Deportivo de la Coruña. Alcorcón, pues lo mismo, mitad de tabla. Deportivo de la Coruña, 8 puntos. Básicamente están 5 y 8 puntos. El Deportivo viene de ganar en casa al Sporting de Gijón. El Deportivo sigue invicto, ¿vale? Sigue invicto. Y el Alcorcón, bueno, pues viene de, básicamente, un empate. Creo que el campo del Alcorcón siempre es un campo difícil, siempre me parece un campo bastante difícil. Y, bueno, el Deportivo, yo contra el Sporting sí, hizo muchos tiros y todo lo que queráis, pero realmente a puerta, 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 fue el gol, el penalti y un par de tiros desde fuera del área que Marinho ni se tiró. Sí que hubo un par de remates de cabeza que pasaron cerca, pero el peligro, 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 no lo sentí. No vi disparos al palo, no vi, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, si no me equivoco, el Deportivo llegaba con bastantes bajas contra el Sporting. No sé cómo está para el partido contra el Alcorcón. Vamos a ver si alguien por aquí, Corzo o esta peña, puede aportar información. Elche-Mallorca. Ya entramos al domingo, domingo a las 12 del mediodía. Elche-Mallorca. Bueno, el Mallorca viene de ganar en Copa, el Mallorca está segundo, viene de ganar en Liga. El Elche, bueno, lo tenemos ahora mismo quinto por la cola. Yo creo que el Mallorca va bastante a fuego, va bastante fuerte. Sí que es cierto que juegan fuera de casa. El campo del Elche hay que ver cómo está después de que juegue la selección, aunque a priori debería de regenerar y recuperar bien. Va a ser un partido guapo, va a ser un partido interesante, yo creo. Y me voy a mojar y voy a decir un empate aquí. Un empate. Eso sí, con gol de Carlos Castro, un empate con goles. Un 2-2, por ejemplo. Pero yo creo que va a ser un empate. No sé, me da esa sensación. Veo un partido igualado. Lugo-Raloviedo. Partido del domingo a las 4 de la tarde. El Lugo llega ahora mismo justo debajo de Loviedo. Mira, Oviedo 5 puntos, Lugo 4 puntos. Lugo en casa, bueno, suelen ser bastante guerrilleros. El Oviedo viene de Mamar 4, viene de que lo eliminen en Copa. Supongo que Anquela meterá una crujida importante a la peña en vestuario. Bueno, yo creo que... Bueno, aquí sí que digo lo que quiero. Quiero que gane el Lugo, que el Oviedo pierda y ya está. Y a tomar por saco. No quiero que gane el Oviedo. Así que bueno, ahí ya eso. Es que eso lo tengo que deciros, chicos. Si me beneficiasen algo, que el Oviedo ganase al Lugo, pues diría que ganase al Oviedo porque me interesa. Pero como no me vale para nada, pues cojo y que gane el Lugo. Y listo, a ver si hay suerte. Además el Lugo ya sabéis que lo tenemos en el corazón, hermanos. Es igual de caballero, por Dios. Es igual de caballero... Madre mía. Extremadura contra Las Palmas. De domingo a las 6 de la tarde. Partido guapo también. Extremadura, recién ascendido. Cuesta adaptarse, solo saco un punto. Y Las Palmas, que tiene que aspirar a todo. Que tiene que aspirar al ascenso directo. Con el Rubén Castro que llega a fuego. Llegan invictos, con dos victorias y dos empates. Voy a apostar fuerte por Las Palmas, ¿vale? Voy a apostar fuerte por Las Palmas fuera de casa. Creo que ganará. Mucho ánimo a Extremadura, a Alex Barrera. Pero creo que va a ganar Las Palmas, ¿eh? Creo, creo. No quiero, no quiero. O sea, creo. Almería, Real, Zaragoza. Partido también del domingo a las 6 y media de la tarde. Zaragoza, viene de meter en 4 ahí potentes. El Almería viene de ganar en Copa del Rey al Málaga. Pero en Liga van bastante mal. Están con un punto. Sí que es cierto que juegan en casa el Almería. Es lo que tienen de positivo. Pero creo que el Zaragoza va a ganar este partido. Creo, creo. No sé qué opináis vosotros. Llegamos al Granada-Rayo Majadahonda. Lo mismo, el Granada viene de ganar. El Rayo Majadahonda viene de ganar. Va a ser un partido guapo. El Granada sí que es cierto que juegan en casa. El Rayo Majadahonda, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Va a ser un recién ascendido. Lleva dos victorias consecutivas. Sí que les costó arrancar un poco. Pero ahora llevan dos victorias consecutivas. Así que, bueno, no sé qué pasará. Pero, oye, igual hay un empate aquí. Vete tú a saber. Sporting de Gijón, Numancia. Hay que ver cómo juegan Numancia y el Sporting en Copa del Rey. Quiero verlos primero. Sí que saldremos, evidentemente, con muchas reservas. Con mucha gente joven. Con mucha rotación. Pero bueno, nosotros en el Molinón sí que de ahí no podemos... O sea, en el Molinón no podemos dejar escapar puntos. Porque si en casa vamos a dar tolébola. O sea, si fuera de casa vamos a dar tolébola, como pasó contra la Coruña. Pues, oye, en casa por lo menos hay que amarrar de tres en tres. Quiero y creo y confío en que gane el Sporting. También os digo que tendréis por medio el blog postpartido del partido de Copa del Rey. Para hacernos una idea, ¿vale? Vamos a ver cómo se actualiza la movida. Pero bueno, en cualquier caso, va a ser un partidazo. Porque el Numancia siempre es un equipo muy guerrillero. Y bueno, el Molinón va a estar a reventar. Así que a fuego. Y cierra la jornada el Albacete contra el Cádiz. Un Albacete que, bueno, llega ahí tranquilamente. Tranquilamente, quinto. Y un Cádiz que está ahora mismo en mitad de tabla. Va a ser un partido guapo. El Albacete está bastante fuerte. Sigue invicto. El Cádiz perdió un partido para todos y ganó uno. Vamos a mojarnos por el Albacete. Ya que están fuertes. Ya que están empujando con Zozuli a muerte. Pues vamos a mojarnos por el Albacete. Y nada chicos, pues hasta aquí la Liga 1, 2, 3 Review. Espero que os haya gustado el análisis de la jornada pasada. Estos que se vienen, evidentemente, añadid información. Y os invito y repito que participéis. Que enviéis vuestros vídeos. Que podéis salir aquí en el canal, tíos. Que aparecéis en el canal, eh. Día del partido, antes, después del partido. Os calentáis, grabáis un 10, 12, 15 segundos. Si está muy guay el vídeo, os dejo que grabéis hasta 20. Y nada, nos vemos en la próxima y en próximos directos. Seguidme en redes sociales, Twitch, suscríbete, campana, pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Chau! 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 ¡Suscríbete!